Marta de Baile dice estar satisfecha por tantos triunfos, y aunque reconoce que su vida no ha sido perfecta, su éxito se debe a que en lo que hace ella cree que es la mejor. En la vida se puede tener todo, pero no simultáneamente, aunque cuando me dediqué a triunfar, me creí que soy la mejor en todo lo que hago, siempre lo he hecho así, seguir adelante sin que nadie me pare, aunque también tengo claro en lo que no soy buena, por eso delego responsabilidades para no cometer errores. Dijo Marta. La comunicadora reconoce que el apoyo de su esposo Juan Garibay es fundamental, así como el de sus hijas, siempre me celebro como esposa y madre, me dejo querer porque también lo merezco. De Baile además de su exitoso programa de radio, agrega en su faceta de empresaria una línea para el hogar, convencida que tendrá la aceptación que ella espera. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.